Bueno, pues es nuestra hora, efectivamente, la hora del programa Relatos, una entrevista de unos 20 minutos, una visita de alguien que viene a contarnos siempre cosas útiles, interesantes y un relato también, un relato para justificar el título de este espacio en Déjate TV. ¿Qué les contamos hoy? Pues hoy volvemos a invitar al doctor Roberto Pelta, sí, nos visitó hace poco, sí, el de los venenos, por definirlo de alguna manera. Bueno, está teniendo mucho éxito su libro, que tiene este título largo, Puro veneno, tóxicos, ponzoñas y otras maneras de matar. En la anterior ocasión que nos visitó, pues nos explicó la cantidad de venenos que hay y que ha habido siempre, procedentes de las plantas, de quemas de los minerales también, ¿verdad? De los mismos animales y de un tiempo a esta parte, pues venenos químicos que así de malos somos a la hora de fabricar. A lo mejor un veneno químico en pequeñas diócesis, en pequeñas dosis, también sirve para todo lo contrario, para ser un contraveneno. Saludamos ya al doctor Pelta, al quien tengo el gusto de tutear, ¿verdad que sí, Roberto? Bueno, nos conocemos hace muchos años. Claro que sí, claro que sí. Además, tú también te asomas a los medios de comunicación y pues porque sabes hablar y conoces muy bien como médico todas estas historias, ¿verdad? Bueno, es que mi vocación real son los medios. Sí. Aunque me dedico a la medicina, pero me hubiera gustado mucho dedicarme al periodismo. A lo mejor hay menos precariedad en la medicina que no en nuestro oficio de comunicadores. Uy, no te creas, la medicina en este país está fatal pagada. Sí, vaya por Dios. Tanto en el sector público como prió. Sí, sí, sí. Salvo las grandes estrellas, no estamos ni muy reconocidos ni muy bien pagados. Sí, es verdad, es verdad. Así que por eso hay que intentar con la literatura. Y tanto, porque después de Puro Veneno vendrá otro libro. Sí, estamos ya pensando en alguna cosa. Muy bien. Antídotos. Roberto, ¿desde cuándo para todos esos venenos, en fin, esa charla sobre los venenos que nos viste ya hace unos cuantos días, ¿desde cuándo se utilizan? El ser humano descubrió que había alguna algopócima, a lo mejor, para revertir ese veneno y salvar su vida. Empezaría por vomitar lo que tenía dentro, pero no era suficiente, ¿no? Claro, ese era un mecanismo natural, ¿verdad? Sí. Pero luego también hubo un famoso personaje, Mitrídates, que era rey del ponto, y este hombre pues estaba obsesionado con que le pudieran envenenar. Ya su madre intentó envenenarle de pequeño y entonces se tomaba venenos en pequeñas dosis. Tenía un médico de cabecera y este médico pues experimentaba con los venenos y se los iba dando en pequeñas dosis para que estuviera inmunizado. De hecho, cuando conquista Roma su territorio, pues no logra suicidarse con un veneno y un oficial le tiene que ejecutar con una espada. O sea que parece que funcionaba bien el tema este de los antídotos. Madre mía, genial, genial, la anécdota histórica totalmente. Bueno, pues habíamos quedado, aparte de que aclaráramos lo de los contravenenos, ¿verdad? Que puede ser origen de otro programa más adelante. Y muy importante que no haya antídotos para todos los venenos. No hay. Eso hay que tenerlo en cuenta. No existen antídotos para todos los venenos. Porque con el tema de Mitridates surgió un poco la idea del antídoto universal. Él dio origen al Mitridaticum con ayuda de su médico Cratevas, que iba probando esas pequeñas dosis de veneno. Y luego Nicandro de Colofón, que era el médico de Andrómaco de Creta, retoma esa idea de la antigüedad y también hace una especie de contraveneno universal que fue muy famoso. Lo conoce seguro la triaca o teriaca, ¿no? Ah, sí, sí, claro. Entonces, bueno, eso estuvo vigente en la farmacopea hasta bien entrado el siglo XIX. Y tenía sustancias tan curiosas como la carne de víbora, ¿no? Porque decían que si la víbora tenía veneno y ella no se moría, pues que eso podría servir de contraveneno. Pero es cierto que un antídoto universal no hay y que no todos los venenos tienen su antídoto. Por si acaso, cuidadín, cuidadín con los venenos, entre comillas, que a veces tenemos en casa, en forma pues de limpia todo, no nos vaya a pasar un día algo. Bueno, yo creo que nadie se intoxica si bebes un poquito de un limpiador o algo, si eres capaz de vomitar y de ir corriendo a que te atiendan. Lo que pasa es que también tiene su contrapartida o su parte negativa. Si tomamos un cáustico, por ejemplo, la alergia, está contraindicado el provocar el vómito porque podemos quemar el esófago. ¡Ay, caramba! Claro, entonces hay los ácidos, los alcalis son cáusticos, ¿no? Y entonces pueden dar problemas. Igual que hay otra creencia de que todo el mundo que se tome algún veneno, si se toma leche no le pasa nada. No, no, no. Hay algunos venenos que son liposolubles, es decir, se disuelven en la grasa y la leche tiene mucha grasa. ¡Madre mía! O sea, con lo cual puede facilitar la absorción del veneno. Eso lo saben bien los toxicólogos y los forenses. Bien, pues la segunda parte del libro de los venenos del doctor Pelta está dedicado a contar la historia de personajes célebres, que sus vidas han llegado hasta nosotros y que fueron envenenados, y también la historia de los envenenadores, que algo de protagonismo se llevaron a parte de la vida, porque muchos acabarían muy mal. Empezamos, por ejemplo, con una de las historias que nos cuentas ahí en el libro, la dieta de la manzana envenenada. Y no es un cuento de niños, vamos, no. Aparte que también en esto de los personajes históricos jugamos siempre, con independencia de las fuentes documentales, con las opiniones de la época y de épocas posteriores. Muchos supuestos envenenados no lo han sido, sino que se ha difundido. Es como la tradición de que los Borgia y los Medici serán grandes envenenadores. No necesariamente en todos los casos, pero volviendo al de la dieta de la manzana envenenada, es muy curiosa la historia, porque esta es la historia de un rey de León, Sancho el Craso, que era nieto de la reina toda de Navarra. Craso porque era gordo. Exactamente, porque era gordo. Muchos de nuestros reyes tienen una serie de sobrenombres, de apodos, diríamos. De hecho, hay un libro por ahí de Javier Leralta que se llama Apodos Reales. Y te va diseccionando todos los reyes de España en su apodo. En concreto, Sancho el Gordo, Sancho el Craso estaba gordito. Y entonces se reían de él y le repudiaban. Entonces él sucede a su hermano Ordoño III, pero no tiene ahí mucho recorrido. Y entonces la abuela, la reina toda, le dice que tienes que perder peso, porque si no la nobleza te va a quitar de en medio. Y entonces le manda a la corte de Abderramán III a Córdoba, imaginemos el viaje de Julia en esa época, desde Pamplona hasta Córdoba, con los medios de la época. Porque ahí va allí a ver a un médico judío, ya sabes que los judíos tienen bastante tradición en medicina, y este le pone de dieta y consigue perder muchos kilos. Regresa a León y cuando llega allí, que está negociando con los insurrectos de Galicia, en ese momento se come una manzana y se muere. La manzana parece que estaba envenenada. Y en este caso, eso es lo que nos ha llegado a través de la historia. No hay una segunda posibilidad en este caso, ¿no? De que fuera... Claro, claro, es que vete a saber lo que pudo ocurrir, porque también muchas veces ocurre una muerte natural y se le atribuye el envenenamiento porque son personajes un poco mediáticos o rodeados de cierto morbo. Yo estoy loca porque vayamos a la historia del sádico más famoso del mundo. Cuando digo estoy loca porque es que me ha llamado mucho la atención lo que el doctor Peltas escribe sobre el marqués de Sade. Vaya perla, que diríamos ahora, ¿no? Vaya perla y valga la redundancia lo de la locura, porque pasó gran parte de su vida en prisiones y en manicomios. Exacto. Porque hacía barbaridades. Por ejemplo, pues encontrar a una mendiga por la calle que era una viuda que estaba la pobre mujer pidiendo, llevársela a su casa, ponerla un cuchillo en el cuello, desnudarla, violarla, previamente azotarla. O sea, hacía auténticas barbaridades. O por ejemplo, contratar prostitutas y si no eran muy fogosas, les daba cantaridina, que es un veneno que procede de un coleóptero que se llama la mosca española, olita vesicatoria, y es muy vesicante para la mucosa genital y urinaria. Entonces, estas mujeres sufrían unas alteraciones, una sensación de ardor en las vías urinarias tremenda, porque él se lo daba para fomentar su fogosidad como efecto supuestamente afrodisiaco, y bueno, así de cruel era este personaje, porque además de pequeño a él le habían dado latigazos, y aquello le provocaba cierto morbo erótico. Entonces, le gustaba que estas prostitutas le azotasen, y también le gustaba azotarlas a ellas, verlas sangrar, y eso le provocaba placer. Y entonces fue un sujeto que, como fue detenido, pues estuvo en prisión, tiempo, y bueno, al final acabó sus días en un manicomio. ¿Pero lo envenenó alguien o se murió por ser malo? ¿Era tan malo que ese fue su veneno? Era tan malo que no fue envenenado. Bueno, Melodías fúnebres, de este capítulo extraigo la historia del gran músico Tchaikovsky, del que, por cierto, hace años vi una película que me impresionó mucho, La pasión de vivir. Ahí no aparece que muriera envenenado, como cuentas en el libro, como posibilidad, sino que le sumergen, tenía el cólera, me parece, en una bañera de agua tan caliente, tan caliente que no pudo soportarlo, pero hay esa otra versión. Es que había una epidemia de cólera en esa época, estamos hablando del siglo XIX, en Moscú. Y entonces, a su vez, él había tenido relaciones homosexuales con el descendiente de un aristócrata, y entonces, bueno, eso fue un escándalo para la época. Y entonces, aunque él se casa, nunca consuma el matrimonio, porque, bueno, la mujer tenía ciertos trastornos mentales, y por lo que sea, no se consuma ese matrimonio. Entonces, bueno, a él se le descubre esa relación, era un secretismo en aquel momento, y se piensa, por algunas fuentes, que pudo haber sido envenenado. Pero lo más probable es que, como había una epidemia de cólera, pues fuera la causa de la muerte. También está un poco adornado esto por el mito, porque dicen que llega a su casa, se toma un vaso de agua y se muere. Hombre, era un hombre inteligente. O sea, para tomarse un vaso de agua no hervida, en plena epidemia de cólera, es muy difícil, ¿no? Pero volvemos a otro personaje, que desconocemos la causa real de la muerte, porque también ahí es cierto que, aunque se practicaban autosias desde tiempo en la medicina, no siempre había unos métodos precisos para descubrir veneno en los restos cadavéricos. El perturbado príncipe Don Carlos. Algo sabemos de este personaje, pero ya ni me acordaba de que había muerto. Bueno, fíjate si sabemos que este era hijo de Felipe II y de su primera esposa, de María Manuela de Portugal, y este sujeto tenía tal desorden mental que un día a un paje que le cayó mal lo tiró por una ventana. O sea, que no se cortaba un pelo. Entonces, debía ser bastante asocial el personaje y, bueno, pues se achaca ahí que si le pudieron haber envenenado. Probablemente no es la causa de su muerte esa, sino que murió por inanición, porque estaba tan trastornado que a ella apenas comía ni bebía. Pero bueno, hay algunos autores que abogaron por el tema del envenenamiento. Aparte que él se cae por una escalera, tiene un golpe importante en la cabeza. Y como hay esa superstición en la época, pues incluso le llevan y le meten en la cama a la momia de Fray Diego de Alcalá, que era un monje que se conservaba la momia y decían que tenía poderes sanadores. Y entonces, bueno, pues se le saca la momia, se le lleva allí, se le mete en la cama y ven que no sana. Entre las tristes anécdotas que se cuentan de este personaje es que paseaba por Toledo y pues eran los tiempos del Aguabá, que era cuando la gente se deshacía de los detritos orgánicos y los tiraba por la ventana. Y se ve que algo le salpicaría a él que no tuvo más ocurrencia que prender fuego a la casa. Esas cosas hacía este hombre, ¿verdad? Hacía pocos amigos. Pocos amigos, pocos amigos. Vamos con otro. Luis, primero el breve. ¿El breve quiere decir que se murió joven o lo envenenaron joven? Sí, sí, el rey que menos se reina en España, ocho meses. Bien. Fíjate que tuvimos a Madeo de Saboya, que reinó poco, pero este le ganó, porque este hombre probablemente murió de viruelas. Pero en esa época también se sospechó del envenenamiento. Entonces, bueno, él era hijo de Felipe V y, bueno, pues tiene un paralelismo con Felipe el Hermoso, porque Felipe el Hermoso muere en Burgos después de jugar un partido de pelota, suda y le traen una copa de agua fría. Y este parece ser que le ocurrió algo semilar. Pero eso del corte de digestión, sabemos los médicos que no existe. Y también sería mucha casualidad que te llegue el copero de turno y te largue el veneno y tú no notes nada. Aunque, bueno, el arsénico, por ejemplo, Julia, pues es insípido. O sea, que distinto en las tiendinas de sabe amarga, ¿no? Qué fuerte, insípido. Eso sí que se puede administrar en pequeñas o grandes diócesis según la intención. Y que puede pasar desapercibido al no tener sabor. Y también mencionas en el libro, recordemos, puro veneno, a Madame Curie, que todo el mundo sabemos que fue premio Nobel de física en 1903 y de química en 1911. Este sí que podía haber sido su fin un envenenamiento particular, involuntario, pero que seguiría siendo un envenenamiento. Y es a través de lo que ella trataba para su trabajo, para sus descubrimientos. Con lo del Polonio, que no era Polonio. Bueno, Polonio se le puso Polonio, pero era otro en nombre. Claro, se le puso en homenaje a ella, que era polaca, ¿no? María Glodowska, pero sobre todo, como tú bien apuntas, había que remover toneladas de peplenda para obtener uranio, ¿no? Y otro isótopo que era el Polonio, ¿no? Y esta gente en esa época, tanto ella como su marido, desconocían los efectos nocivos de la radiación, se expusieron a unas dosis enormes, sabes que él murió en un accidente, le atropelló un tranvía, pero ella y la hija murieron de leucemia. Entonces, probablemente desarrollaron la leucemia de tanta exposición continuada. Y luego el Polonio, en los últimos años, ha tomado actualidad, ha cobrado actualidad con el envenenamiento de Litvinenko, con el Polonio 210, ¿no? Sí, sí, sí. Porque, bueno, pues también, como un disidente ruso, pues le dan Polonio, ha habido una serie célebre de televisión, ¿verdad? Y el hombre muere envenenado. Porque, efectivamente, sabemos que la radiación no es tan inocua. Ten en cuenta que el que descubre, por ejemplo, los rayos X, el doctor Rengen, lo que hace para demostrar que hay una técnica nueva, coger la mano de su mujer y hacerle una radiografía. Fue la primera radiografía de la historia. Pero, claro, no era consciente de que ahí había mucha radiación. Yo recuerdo cuando empecé la carrera, que ya hace unos cuantos años, era frecuente, por ejemplo, aquí en Madrid, que es donde yo vivo, encontrar en las consultas pantallas de rayos que se manejaban por los médicos sin ningún tipo de control. Entonces, luego ya la Junta de Energía Nuclear puso unas medidas de blindaje, por ejemplo, con plomo, y había unos controles por dosimetría, ¿no? Pero la gente se exponía a la radiación porque había un desconocimiento. Y digamos que era, como tú apuntabas, para María Curí o para María Curí, un veneno no visible, un veneno invisible, pero que iba metiéndose en su organismo y la iba perjudicando. En otro de los capítulos hablas del veneno en relación con Hollywood y te detienes en la gran Marilyn Monroe, ¿no? Pero, claro, hablar de que fue envenenada todo... A ver, la nota oficial es de que murió de sobredosis de barbitúricos. Claro, no sé. Ahora tú intervienes para decir si sería intencionado o no, o no fue así exactamente como ha llegado hasta nosotros esa información, ¿no? Aquella tarde que ella muere, aquella tarde-noche, fue una tarde-noche muy misteriosa. Sí. Estuvo su psiquiatra en casa con ella casi dos horas. Parece ser que el psiquiatra tenía una cena y se marchó, pero una vez que le marchó, ella le vuelve a llamar. A su vez, apuntando al tema de los barbitúricos, se encuentran barbitúricos, por ejemplo, en el hígado, pero no se encuentran en el intestino. Si ella era tan consumidora de barbitúricos, tendría que haber restos en el estómago y en el intestino. ¿Qué pasó con esos barbitúricos? Sabes que había tenido relaciones con John Fielal Kennedy, con su hermano. Sí, tenía un hermano. Entonces, dicen que aquella tarde, a ella el hermano y Peter Latford, que era el cubiñado de los Kennedy, la visitaron y le hicieron un poco de chantaje para que ella nos revelara que había tenido relaciones con estos personajes. Es decir, eso son hipótesis abiertas, pero lo que es cierto es que también era una mujer que consumía muchos barbitúricos, que se ponía enemas porque quería evacuar su intestino de impurezas y a lo mejor por vía de los enemas le ha administrado los barbitúricos. Entonces, son figuras que siempre tendremos la duda, pero de luego caben distintas hipótesis. Roberto Pelta, me indican que ya hemos consumido los 20 minutos, que siempre se nos hacen cortos, se nos hacen muy cortos, con gente impresante. Con periodistas expertos, y a menos esto se hace corto. Es verdad que sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Hasta una nueva ocasión, porque no solo has escrito sobre el veneno, sino sobre alergias, que sé yo, eres prolífico también de eso. Y historia de la medicina. Ah, mira. Y yo creo que el veneno no para aquí, ahora más continuidad. Bueno, bueno y bueno. Gracias de verdad por la visita. Y a ustedes, amigos y amigas, pues será hasta mañana con otra edición de Relatos. Déjate televisión. Déjate televisión a cualquier hora del día, ¿vale? Adiós. Gracias. 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 Gracias por ver el video.